La verdad que la experiencia es muy buena. Vinimos a sumar la experiencia que tenemos nosotros, trabajando tanto con el insecto como con la enfermedad desde el año 2012. Creo que el aporte que pueden hacer las regionales en el trabajo que están realizando muy bien va a ser muy satisfactorio con el pasar del tiempo. Así que nos tratamos muy bien, trabajamos muy bien, conocimos la zona, que es importante, y le pudimos contar las experiencias de las zonas nuestras, que por ahí son similares, más que nada en el trato con las personas en los distintos pueblos, que son muy similares a nosotros, a donde encontramos las casas, a donde cada casa tiene una planta cítrica, a donde tenemos que entrar a hablar con la familia, explicándoles cómo tiene que proceder, dejándonos pasar, explicándoles que si compran plantas nuevas sean plantas certificadas. Todo esto hace a la suma del programa de Chalebé para que se vaya llevando todo bien. Sí, nosotros convivimos desde el año 2012 en Corrientes, con la enfermedad, se había encontrado la primera planta, hoy por hoy seguimos haciendo monitoreos, tenemos zonas de contingencias ya de la enfermedad, tanto en Misiones como en Corrientes, a donde estamos trabajando en los distintos anillos y los buffer, para ver si seguimos encontrando plantas. La idea nuestra siempre fue que nosotros podamos enseñar lo que ya fuimos aprendiendo, porque este camino es muy bueno, y la experiencia nuestra es buena cuando la podemos llevar a otros centros regionales que todavía no están en este proceso y esperemos que no lleguen. Se destaca mucho la unidad de los trabajadores, se destaca más que nada el compañerismo y las ganas de recibir experiencias, tanto nuestra hacia con ellos y ellos hacia con nosotros, que hace que en cualquier emergencia, cualquier técnico del área de protección vegetal, pueda ir a otra zona a trabajar, haciendo la convivencia mucho más fácil. Esto es sumamente importante porque, como digo, la suma de experiencias y el trabajo realizado hace que todos trabajen mejor.